¿Qué es la verdad ética? La mayoría calla, ¿no? No vaya a ser que les dejaran de contratar, se quedaran sin trabajo durante un tiempo. Ya os lo digo, la mayoría funciona así, la ética entra y sale de los bolsillos según necesidad. A mí los autores me caen bien. Yo siempre he querido hacer dos cosas en la vida, tener hijos y escribir una obra de teatro. Pero ya lo veis, casi 50 tacos y no he hecho ninguna de las dos cosas. Pues sí, yo siento una atracción muy grande por esta casa, por este escenario, por ellos, por el lago, como una gaviota. Y mi corazón está lleno de amor hacia él. Mi corazón es tuyo, no. 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 Mi corazón es tuyo, no.